Es tiempo de memorizar la Biblia. Tres veces fue tentado Jesús en el desierto y tres veces citó de memoria un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál hubieras citado tú? Memorizar la Biblia es una disciplina que todos debemos practicar. Por eso, semanalmente en la Frater, memorizamos una cita bíblica. La cita bíblica a memorizar para la semana del 17 al 23 de julio es Amense los unos a los otros con amor fraternal, Respetándose y honrándose mutuamente, Romanos 12.10 Amense los unos a los otros con amor fraternal, Respetándose y honrándose mutuamente, Romanos 12.10 Amense los unos a los otros con amor fraternal, Respetándose y honrándose mutuamente, Romanos 12.10 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Encuentra en lacitabíblica.com el diseño y además el video con la cita bíblica de la semana, la cual se repite varias veces para ayudarte a memorizarlo.